Quedó Que todos alaben al que está sentado, en el trono y también al Cordero, exalten su poder. Que todos alaben al que está sentado, en el trono y también al Cordero, exalten su poder. El Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la gloria, la riqueza y la sabiduría y el honor. El Cordero que fue sacrificado merece recibir el poder y la fuerza, la sabiduría y también el honor. Quedó 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 la vela al que está sentado, en el trono y también al Cordero, que exalten su poder, que todo se alabe. Gracias por ver el video.